Centro Educativo de Aplicación Juan Pablo II, Admisión 2013 Te invitamos a formar parte de nuestra gran institución en los niveles de inicial, primaria y secundaria Brindándote vida pastoral y orientación espiritual, así como los servicios de psicología y tutoría personalizada para padres e hijos Un moderno laboratorio de cómputo y compu kits, laboratorio de ciencia, tecnología y ambiente Asimismo, te ofrecemos nuestra sala de psicomotricidad, auditorio de conferencias, capilla, sala audiovisual y una amplia explanada deportiva Talleres de música, danzas, karate e hidroponía Infórmate de las inscripciones y nuestro plan de ayuda familiar Convenio directo con la Universidad Católica de Trujillo Centro Educativo de Aplicación Juan Pablo II, entre los primeros, el mejor